Ella se empieza a aparecer en los sueños poco a poco Hasta que la empiezas a ver en la realidad Se va acercando poco a poco a ti hasta que... ¿Hasta que qué? De verdad, no estoy loca Yo sé que no Como a papá Eva se llevó a papá No, papá murió en el incendio Tú y mamá son las únicas que saben la verdad ¿Tú crees que papá hubiera dejado la estufa encendida? Fue un accidente No fue un accidente Mi papá no era tan así para dejar que llegaran a pasar esas cosas Por favor, Jessica ¿Estás hablando de fantasmas, de monstruos o no sé de qué? ¿Es Eva? 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 ¿Sí? ¿Sí? Gracias.